Es posible. Así se inicia el primer video de campaña de Lawrence Goldberg, el candidato presidencial de la UDI, recordando su origen en Maipú. Los vecinos de esa comuna opinaron sobre lo que se muestra, la historia de un niño que logró estudiar en la universidad, ser ejecutivo de Sencosud, ministro de Estado, y que pretende convertirse en presidente de la república. Me pareció bonito, real, muy creíble, porque es verdad, él vivió en Maipú, su familia era de Maipú. No, no lo creo. No lo creo, no más. ¿Le parece falso? Sí. ¿Por qué no lo creo? Porque no me gusta como esto. Me parece bien que él quiera ser presidente, siendo de que es una persona que realmente empezó bien de abajo. Obviamente con esfuerzo uno puede lograr cosas y es algo que él demuestra. Pero no es una mayoría, por tanto no encuentro que sea una representatividad del pueblo, al menos Maipú, sino al cual soy participante. El creativo del spot explicó el objetivo del registro que ya circula en la web. Las biografías de las personas son la historia de las personas, no son subjetivas, son 100% objetivas. Y claramente los valores, las virtudes, los talentos que hay ahí, son los que se pretenden acuñar, ¿no es cierto?, para su candidatura. Hay quienes creen que el origen del candidato no resuelve de por sí las interrogantes sobre lo que el país necesita. No solo la épica de que hay un tipo de clase media como Yes We Can, que todos se van a colgar de eso, ¿no?, como en las campañas medio Obama, sino además que, ¿qué es lo que va a hacer, digamos?, ¿cuál es el programa? ¿Por qué es de clase media, entonces entiende mejor que las universidades te caguen? ¿O por qué es de clase media, entiende mejor que las guisapres te roben? ¿Cuál es el discurso para adelante? Ahí es donde yo creo que viene una tarea súper titánica y desafiante para los creativos. En las redes sociales el concepto de Es Posible que acompaña a Lorenz Goldman fue objeto de críticas y alabanzas. Lo importante es saber si es posible que este registro logre encantar a los votantes menos tradicionales de la derecha. Gustavo Manén, CNN Chile.